Saludamos a todos nuestros televidentes, amigos y demás que se conectan con Zona B Magazine, Espacio Periodístico de la Región. Ustedes saben que aquí siempre les tenemos excelentes temas como el deporte, la cultura, el arte, entre otras cosas. También queremos invitarlos para que nos sigan allí a través de nuestras diferentes redes sociales y puedan interactuar con nuestro contenido. Síganos, ellas salen en pantalla y así también usted pueda participar contando su historia o todo lo que usted desee. Yo los quiero invitar para que nos quedemos en nuestra primera nota, no sin antes agradecerle a nuestro director Andrés Merlano Jiménez, que nos cuida allí a través de las cámaras. En la siguiente nota vamos a hablar acerca de esa excelente alianza que está realizando la alcaldía entre el DACMA y el Centro de Diagnóstico Automotor, donde presentaron dos móviles con carga. Esto con el fin también de beneficiar a todos los automóviles con tecnología de punta y así puede diagnosticar toda la emisión de gases contaminantes. Así que los invito para que nos quedemos en esta primera nota. Hoy Santiago de Cali recibe activados estas dos unidades móviles 100% eléctricas equipadas con la última tecnología para la revisión de gases de efecto invernadero. Esa fuente móvil, los automóviles, las motocicletas, los camiones, cualquier vehículo que tenga motor a combustión es susceptible de ser verificado a través de este equipamiento que hemos recibido con nuestro aliado estratégico del Centro de Diagnóstico Automotor. Y estos operativos, por supuesto, los vamos a hacer de la mano de la autoridad ambiental, el DACMA, que nos va a acompañar y nos ha acompañado durante todo este año para que hoy sea posible que la ciudad tenga estas dos unidades funcionando y mejorando la calidad del aire. También es importante recordar que si usted no tiene la revisión técnico mecánica o si la tiene vigente, pero el vehículo al momento de hacerle la revisión con este equipamiento está por encima de los niveles permitidos, va a ser sancionado. El comparendo se lo impone nuestra autoridad de tránsito, en este caso a través del cuerpo de agentes de tránsito. Se va a aplicar el código C-35 de acuerdo a la norma ley 769, Código Nacional de Tránsito Colombiano. ¿Eso a qué equivale? A una posible sanción pecuniaria de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Eso equivale a poco menos de 600 mil pesos. Aquí la gran apuesta para los ciudadanos es mantener el vehículo en óptimas condiciones. En vez de esperar esa sanción de 600 mil pesos, inviértale eso a su vehículo, que le va a mejorar no solamente la calidad del aire a los caleños, sino que adicionalmente va a bajar el consumo de gasolina o de combustible en su vehículo. Iniciaremos las primeras dos semanas con sanciones pedagógicas, comparendos educativos a aquellos que estén infringiendo la norma. Posteriormente, ya con nuestra autoridad ambiental, agregaremos a eso comparendos sancionatorios dentro de la multa que acabamos de explicar. Bueno, hoy estamos poniendo en marcha unos vehículos que habían sido entregados desde el año 2022, bajo el liderazgo de nuestro alcalde Alejandro Beder, que nos ha pedido trabajar de manera articulada con la Secretaría de Movilidad y el DACMA para que estas unidades móviles de revisiones de gases contaminantes puedan empezar a operar en nuestra ciudad. Inicialmente una fase educativa, pero ya luego pasarán a una fase sancionatoria. Esto en procura de mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad y cuidar la salud de todos nuestros ciudadanos. Claro que sí, es muy importante. Recuerden que el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle fue la primera empresa en 1977 que ayudó al Estado colombiano a reglamentar las revisiones técnico-mecánicas y la emisión de gases contaminantes. Llevamos 47 años aportándole no sólo a la ciudad de Cali, sino a todo nuestro país en estandarizar estos procesos. Entonces, estamos aportándole no sólo con la entrega de estos vehículos que cumplen con todo el software para hacer las revisiones, sino con nuestros operarios, quienes son los más idóneos y capacitados para hacer estas pruebas en vía. Vamos a estar junto con la autoridad ambiental, que es el DACMA en este caso, la Secretaría de Movilidad como autoridad de tránsito y el CDAB con nuestros operarios del área de revisión técnico-mecánica y de control de gases contaminantes. Para las personas recuerden que así tengan su revisión técnico-mecánica, la norma nos permite hacerle la revisión y que éste esté cumpliendo con los límites permitidos. Estamos trabajando articuladamente en la alcaldía, no solamente el DACMA como autoridad ambiental y desarrollo sostenible, sino también movilidad, el CDAB y también obviamente la policía que está trabajando conjuntamente para que no haya infracciones a la norma en cuanto a los gases contaminantes, pero también todo lo que tiene que ver con contaminación acústica. No solamente esos vehículos chimeneas que hasta aquí llegaron porque van a ser vehículos que van a estar por toda la ciudad de Cali y vuelvo y repito, vamos a ser draconianos, o sea, vamos a ser drásticos en cumplimiento de la ley. Sanciones y vehículos que no cumplan también, aparte de sanciones, está expuesto a que lo llenan a los patios y temas de carácter legal también vamos a tener para esa persona que esté violando esas sanciones. Pero también vehículos que de alguna forma estén contribuyendo o estén generando ruido excesivo, esas motos que parecen escandalosamente que andan por nuestra ciudad haciendo ruido excesivo, también van a ser medidos y van a tener sanción y también se exponen a que los vehículos vayan a buen recaudo y vayan a los patios. En ese ejercicio de la autoridad, digamos, estos equipos también nos va a permitir controlar a esos CDAV que irresponsablemente emiten certificados sin el cumplimiento. Excelente pregunta, como este es un tema móvil, vehículo que sea sancionado, que se descubra, que está violando y está infringiendo el tema de los gases, obviamente vamos a revisar toda su, digamos, certificación y si efectivamente hay una certificación por un CDAV que efectivamente emitió esto, pues también vamos a hacer trazabilidad y vamos a sancionar a ese centro que de alguna forma emitió un certificado fraudulento. En esa instrucción del alcalde de trabajar de manera articulada, no solamente este tema de emisión de gases, sino que también junto a movilidad estamos poniéndole control a los que transportan escombros de manera ilegal y también a esos lavaderos ilegales de vehículos. Esto es una alcaldía trabajando en unión. Exactamente, vuelvo y repito, nosotros llegamos con una disposición, esta es una nueva alcaldía, una alcaldía que busca sobre todo hacer el cumplimiento de la ley, el DACMA también va a servir ahora sí como una autoridad ambiental drástica que va a hacer el cumplimiento de la ley, igual que movilidad y la policía. Vuelvo y repito, la orden del alcalde es hacer el cumplir la ley, cueste lo que cueste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!